Como parte de las acciones para combatir el abuso infantil en el país y en el extranjero, la agrupación civil Hogares Maná lanzó una nueva estrategia para poner un alto a este problema que en los últimos años ha incrementado, manifestó su presidente Víctor Chan Martín. Al hablar con personas de otros lugares surgió la idea de lanzarlo a nivel mundial. Al día de hoy tenemos 25 países, entre los que recuerdo Polonia, Alemania, Italia, Francia, Malasia, China, que se han unido a la estrategia y en sus lugares están moviendo el tema de Stop Chalavius, que el símbolo mundial que lanzamos es una manita, un poco como en los bordes. Indicó que este símbolo, que se lanzó desde Yucatán, ha registrado gran aceptación de 25 países. Para nosotros es muy grato mirar cómo en partes del mundo, el símbolo que lanzamos aquí en Yucatán para el mundo, está teniendo mucha recepción y mucha difusión. El abuso sexual es un problema que a veces pensamos que es local, de verdad estoy impresionado de lo que escuché, estoy impresionado de lo que escucho a diario, estoy impresionado de lo que está pasando. Asimismo, la campaña Lazo para María ha logrado que 48 países se sumen y envíen fotografías de personas con los brazos cruzados en protesta por el aumento del abuso infantil. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.